No solo es Galaxia de Plástico, sino que hoy vamos a hablar de G.I. Joe. Este tenía tiempo aguantándose. Este lo habíamos retrasado por otros motivos, unas estrategias ejecutivas. Juan Carlos me dijo, vamos a hacer episodios de Motu. Déjame traer ya de una libertadora. Entra, libertadora, a la sala. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Bien, bueno, exacto, G.I. Joe. Bueno, aunque hemos hecho algunas cosas G.I. Joe, pero este estaba pendiente. El maratón internacional con Eduardo Vila fue interesante también. Pero, coño, no sé, yo preparándome, te estaba comentando ahorita fuera de cámara, yo preparándome para este episodio. De verdad que es obvio que a mí me gusta G.I. Joe, pero yo quiero como que resaltarlo más. A mí me fascina esta serie de figuras en general. No solamente la que vamos a ver hoy, sino en general. Sin embargo, el Wave que vamos a ver hoy es uno de mis Wave favoritos, definitivamente. O sea, analizándolo en detalle y viéndolos aquí todos al lado mío. No sé, 83. Porque hicimos, en el primer episodio, que fue con Ulises. Ulises, no manches, que nunca te dio la gana de regresar. Porque él es más busy que Obama. En el primer episodio con Ulises, este, vimos 82-83. Pero básicamente vimos las primeras figuras del 82 y su variante, que es usualmente el brazo. Este, que son swivel arms, o sea, que cambiaron un poco la articulación. Que lo vimos en el 83. Esas figuras no las vamos a hacer hoy. Este, pero hubo un set de figuras que salió en la ola que vino en el 83. Que yo creo que son los papás de la popularidad de este. Yo les doy más crédito a estas figuras que a las del 82. En la explosión que tuvo G.I. Joe. ¿Qué te parece? Sí, bueno, es que a mí estas figuras me encantan. Porque además, claro, ya después G.I. Joe, muchos colores, muchos accesorios, muchas cosas. O sea, es como mucho exceso. Pero estas figuras son como las clásicas. Están muy bien las proporciones de los cuerpos. Son personajes icónicos. El 99% todos son personajes icónicos. Que han aparecido en los cómics, en los dibujos animados, en todo. O sea, son personajes con nombres propios ya. Claro. Es genial, es genial. Esta es, literalmente, lo que tú veías en los dibujos animados. Estos eran los personajes con que jugar. Entonces, creo que por eso es una... Esto es uno de los años de oro, a mi parecer. 83 es uno de los años de oro de todas las líneas. Ojo que yo nunca paré. Yo colecciono, como tú sabes, moderno. Y esta es como que de ligas mayores. Yo creo que si yo en algún momento tengo que vender... Esta es una de las cosas que más me costaría vender. De verdad. Eso y obviamente las figuras de Star Wars. Al final vamos a seleccionar cuál es nuestra favorita y cuál es la no favorita. Que siempre es la pregunta difícil. Pero antes de caer en todo eso, háblame del blog. Te dije que te iba a preguntar en todos los episodios a partir de ese momento. Háblame del blog. Cuéntame. ¿Qué podemos conseguir de G.I. Joe en el blog, por ejemplo? Bueno, mira. Hay una sección entera de G.I. Joe. Hay bastantes cosas de G.I. Joe. Hay G.I. Joe venezolano. G.I. Joe internacional. El origen de la historia de G.I. Joe. De cómo sale G.I. Joe. Todo esto hecho. Antes de todos estos documentales tipo de Toys That Beidos. nos explicaran todo eso. Esto es... O Plastic Crack. Plastic... Bueno, Plastic Crack. Pero es que Plastic Crack es otro nivel ya. Ajá. No, pero aquí puedes conseguir eso. Toda la... Toda la historia, pues. Mucha... Hay mucha investigación detrás de todo eso. ¿Y cómo conseguimos tu blog? Mi blog es... El blog es figurasdeacción.blogspot.com Vayan, métanse. Este señor es historiador de profesión. Este... Y de paso, es obviamente el libertador del plástico. Entonces se une la gimnasia con la magnesia en este blog. Y me parece mágico. Por eso le dije que lo íbamos a promocionar en todos los episodios a partir de ahora. Y hablando de promoción, les recordamos que la versión audio ya está disponible en Amazon Music también. Bien, este... No es solamente en el resto de los podcasters de su haber. No sean gachos. Por favor, vayan y den cinco estrellitas. Apóyennos. Este... Compártanos. Yo estoy seguro que si tienen tanto el video acá en Connector como la versión audio que a veces nos escuchan. Hay personas que me han escrito y me dicen, mira, yo en el camino al trabajo los escucho siempre. Este... Bueno, ¿sabes que yo lo he hecho? Yo a veces pongo el que voy para el trabajo tal cual. Y me escucho y me voy muriéndome de la risa que la gente dirá, este está loco. Este está loco. Escuchando la magnesia en el podcast, sí. La versión audio tiene su salsa. Tiene sus cosas. Obviamente la versión video es súper cool porque ves las vainas que traemos. Pero la versión audio tiene su cosa. Pero, o sea, de pana, cinco estrellitas, un review, compartan. No sean ratas. O sea, ayúdenos. Ayúdenos que... Nosotros lo que queremos es regar la voz. Aquí nadie está ganando dinero. Esto es súper amor al arte. Este, pero creo que ayuda un poquito más si... En el algoritmo, por ejemplo, de Apple Podcast. Si le ponen estrellitas y le ponen review y le escriben algo, cuando alguien esté buscando juguetes, en vez de hacer como Juan Carlos, que se van por The Toys and Mares, terminan acá con nosotros, ¿no? Este, vamos hablando de agradecimientos. Estamos muy agradecidos con esos fieles que vienen con nosotros. Nosotros cambiamos, como ya han visto en los episodios anteriores, cómo damos las gracias. Este, y con los comment sections. El primero que tengo es Niska Arniki, que ha sido súper solidaria con nosotros hasta el episodio de Obi-Wan. Ahí le dio como que medio paro cardíaco. Pero igual, siempre nos apoya, hablando en serio. Pone, yo no tengo nada que decir de este programa. Ya lo he dicho todo. Cada vez más maravillada de conocer este mundo de conocedores. Número uno en la materia. ¡Tiro! Ese es un pun de... Nos reiremos de esto. Yo me quedo con esa foto tan cute de Guilla cuando eras niño. Saludos al libertador de plástico, Juan Carlos. I'm sorry. Saludos, Niki. Saludos. Te quedaste el libertador. Gracias, Niki. Niki nos apoya muchísimo. Gilberto Mata. Este pana va... Es donde digo la experiencia de Galaxia de Plástico. Este pana ve el show sentado así con el laptop. Y le pone la espalda a la Santa María de Ratán en Margarita. Gilberto Mata. Un gran saludo. Qué buen programa. Y gracias, Juan Carlos, por explicar de dónde viene Skeletor. Y qué locura la colección del amigo Wilson. Gracias, Guille, por seguir dándonos cátedra de las comiquitas en nuestra época. Gracias a ti, Gilberto, por vernos y por apoyarnos. Ajá. El personaje este. El Joe Pachi, ¿no? Pachi. Sí. José Pachi. José Pachi. Gracias. Gracias. Qué gran programa con figuras que encontrarlas en este momento. Puff. Complicado. Oye, qué bueno está ese chat del Discord entre colecciones y demás. Es muy buena gente. Yo te conté que él se metió en el Discord acá de con Héctor y revolucionó. Revolucionó el chat, ¿no? Este es un personaje, este, que algún día tienes que dejarlo que vaya a ver tu colección porque... Bueno, este es el compañero de cacería, con el inglés que voy los sábados de cacería. Pero me dice que no los dejas nunca ir al piso de la colección. Bueno, vamos a ver, vamos a correr ahora. Vamos a un narrato. Leonardo Caballero. Creo que este está en Mérida. Creo que no, si mi memoria no me falla. Qué genial episodio. Creo que este fue en el de Motu, uno de los de Motu. Cada vez que veo uno es recordar mi infancia con mis juguetes. Qué bueno, porque esa de pan es nuestra intención. Esa sensación de abrir el regalo y jugarlo fue única y al recordarla me alegra el día. Gracias, Guillermo. Y, bueno, y obviamente al Libertador. Gracias a ti, Leonardo, por vernos. Julio Ramos desde Bolivia. Qué gran programa, la variedad de figuras mostradas y los invitados de lujo. Gracias a ti, Julio. Y bien, eso concluye la parte de las gracias. Vamos de una. Estoy dándole. Estoy dándole lo más rápido que pueda, porque si no, esto se va por largo. Vamos a ver si me va bien con la cámara adicional acá en el Plastic Universe Studio, porque me estaba echando, bro, me estaba jodiendo en el BBN que hicimos antes. ¿Cómo empezamos? Vamos en el orden alfabético en inglés. Obviamente, como siempre, lo hacemos así. Pero quieres dar una de tus palabras, por supuesto, antes de empezar la línea, Juan Carlos, o vamos de una. No, vamos de una, vamos de una vez. Vamos de una. Entonces, ponchamos a los dos estudios y el mío se ve una mierda, como siempre, Juan. Pero, ¿qué te puedo decir? El primero es Airborne. Este, 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 esta figura es muy cool. Ya aquí, como te digo, empezamos a ver el, el, el tema, déjame lo agarro, aquí empezamos a ver el tema de cómo empieza a cambiar el sculpting, este, el, definitivamente la articulación es otra cosa, viene con un casco. Ya, ya, ya empiezan los, los features únicos, ¿no? Como el 82, 83 que usaban, la misma caja, la misma. Sí, que rompieron los moldes, todo. Pero la cabeza, la cabeza sí es la, yo es que creo que nunca le he quitado el casco, ¿sabes? Yo creo que lo compré con un casco y no se lo he quitado. No, 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 esa cabeza es única. La cabeza es, es única también. Sí, 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 es una cabeza nueva. Y aquí, ya a partir de este, ya aquí dejaron de, 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 de rehusar los de Grunt y todo eso. Sí, bueno, gracias a Dios porque la de Grunt. Sí, mira. Es una cabeza única, es una cabeza nueva, este, viene con un casco con el rifle XM16. Este, ya tengo cuesta la mochila al revés. Sí, lo tienes, el, el backpack lo tienes bueno, pero no importa. El backpack, ¿este backpack le sacaron? Este backpack le, le, le sacaron plata duro porque este backpack salió en el accessory pack en otro color. Se lo dieron a otro personaje en esta misma serie. Este, el, el, hay un tema con el emblema que trae, no sé si se verá en el mío. Este, no se ve mucho por la, por la toma. Que a veces tiene, es un tema de rango, a veces tiene una rayita más. Entonces, este, es medio cómico esa variante porque yo creo que es un error de, de, del decal, de la, de la impresión. Mira, no le quites el casco porque, Paola, no pones un fastidio. No, es que te juro que yo creo que nunca se lo he quitado. Mira, el niño tiene tres, tres rayitas tiene en el brazo. Eso es como el rango, ¿no? Es el rango. Sí, bueno, hay unos que tienen una rayita menos, este. Y ese es más raro, el de rayita menos, seguro. La verdad es que no te sé decir, no te sé decir. A modo de mostrar cosas, ajá, la, la tenía, no la tenía, esmosla con las preguntas de siempre. ¿Qué opinas de él? ¿Alguna variante? No, de niño no la tenía, este, bueno, de hecho, creo que ninguna de este wey que lo tenía de niño. Porque esto no, no llegó a Venezuela, nunca lo, lo conseguí en Venezuela, ni mucho menos. ¿En serio? Sí, y estas son figuras de coleccionista ya de adulto. Y me gusta, me gusta la figura mucho. Porque es lo que te digo, es muy, las proporciones me parecen bastante adecuadas. La anatomía, todo, o sea, me parece una figura muy, muy bonita, muy bien hecha, muy bien esculpida también. Y es un paracaidista, mira, yo me voy a tapar yo mismo porque ya qué carajo. Yo sí voy a mostrar, nos vamos a mostrar variantes, Juan Carlito. No, no tengo esta vez. No tengo el de Plastirama. O sea, que me voy a vengar yo. Esta vez me tocó a mí, bueno, casualmente ya lo invocaste. Este, lo muestro aquí, el de Plastirama. Claro, es que ese, ese es el, ese es el propio. Ese es precioso porque, pero, cool porque es una de las primeras, mira que no he visto lo del emblema. El emblema es distinto. Es otro emblema completamente diferente, ¿no? Es otro Dical ahí que le pusieron rarísimo, este. Y el color tiene pintado el cuello, porque el, el, el americano tiene el cuello tortuga, carne y este lo tiene azul. No solamente eso, sino que, este es como, como dicen en Argentina, este es un morocho. Este, este es como más trigueñito. Sí. Este se duró un poquito en el sol, ¿no? Entonces, la diferencia entre el americano y el, y los colores es evidente. Este, pero, pero es, es más morenito, ¿eh? Es el mismo molde, pero simplemente usaron otro plástico. Claro, con otros colores. Ya voy a tener que empezar a buscar las variantes. Ya, ahora sí, ahora sí, ya. Ay, 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 ay. Bueno, vamos al siguiente. Este, esta figura no es muy cool, es un paracaidista, o sea, ¿qué te puedo decir? Sí, bueno, y es el primero, ¿no? Porque después, hasta el Sky Fork, el Sky Patrol, que salieron un montón de... Sky Patrol, sí. Pero este, este es el primero, este es el primer paracaidista de G.I. Joe. Yo cada vez que puedo lo, lo agarro, pero no es tan, no es tan, no es tan común, ¿eh? Porque a mí me gusta ponerlo con, 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 en el flag, o sea, me parece que es el, el, el rango, a pesar, a pesar de que es un carácter, es un personaje único, este, iba a decir character. Y, a pesar de que es un personaje único, para mí, yo lo veo como, poniéndolo en el flag, yo lo veo como, como, sabes, personal de... Sí, como tropa, claro. Como tropa. Entonces, vamos al siguiente, y el siguiente es, es Snowjob. A ver, un poquito de esto de aquí. Snowjob. Uy. Esta figura es exageradamente cool, este, viene con su esquí, viene con su, eh, ¿cómo se llama?, el palito ese para, para conseguir el equilibrio. Los bastones. El bastón, este, ¿qué más? Ah, me brinqué, yo no sé por qué me brinqué a Snowjob, me brinqué a un gentío, pero bueno, ya no importa, decimos... Ay, 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 no, 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 yo. Me brinqué a un gentío loco ahí, pero no importa, este, nada, este señor es demasiado cool, eh, viene con sus esquís que ya se cayeron, el backpack le llaman, eh, polar back, es un polar back. Ni idea. No sé por qué, pero lo bautizaron así, es como que, no es un backpack, sino es un backpack polar, entonces ahí es donde le pones, tiene, bueno, como se ve perfectamente en el estudio Libertador, tiene, tiene para ponerle los bastoncitos y, o sea, si no, si, inclusive los esquís. Sí, sí, tiene dos huequitos que encajan justamente los esquís. Esa es una forma muy cool a veces de ponerla también. Sí. Que eso después, ese estilo después lo lo usaron en Blizzard también, ¿no? Ajá. Entonces le pone, esta figura es demasiado cool, ya que ya los accesorios eran otro nivel, es como, como, como estábamos diciendo, pues, sculpts, sculpts nuevos, este, ¿tú te acuerdas los PSAs de, de, de Fensler? Los PSAs esos que eran doblados, que eran como unas, como unas bromas. No. Hay unos PSAs que hizo un tipo que se llama Fensler, les llamó Fensler Film, que fueron, yo creo que uno de los primeros videos virales de YouTube, había un, el de Snowjob era muy cómico. Te lo voy a mandar para que lo veas. No, no lo he visto, no lo he visto. Yo a ese Snowjob lo tengo en un mini diorama que, que hice de nieve, de hecho este es un lado nada más, no grabe el otro lado y tengo, yo no los tengo, estas figuras de nieve yo no las tengo paradas juntas con el resto del Wave, simplemente los tengo ahí puestos con, con el resto. Con esas cosas de nieve. Claro, claro, este, pero nuevamente, esa figura es muy cool, qué lástima que mi cámara se cagó toda, pero, pero bueno, no importa, aquí me pongo, y me voy a quitar esto. ¡Tum! Estamos haciendo esto en vivo, ¿eh? Sí. ¿Qué opinas de Snowjob? ¿Lo tenías? Ya dijiste que no tenés ninguna, ya echaste a perder todo. Sí, bueno, ya, ya, te hice spoiler. No, no lo tuve de niño, me encanta, me encanta la figura, es una maravilla de figura, de verdad. Sí, de pana que es una, una maravilla de figura. O sea, nada más con esos accesorios, todo, me encanta. Es el tema de los accesorios. ¿Y cómo te fue a ti con, mira que no puse fotos para eso, cómo te fue a ti con el tema de la nieve creciendo en Venezuela? Porque yo me lo llevé una vez a Mérida. No, bueno, sabes que yo conocí la nieve, yo no conocí la nieve en Venezuela. Por eso. No, nada, no, no. Es que yo no tenía... Yo me metí un peo en la casa porque agarré uno, encontré unas bolsas de sal y las mezclé con harina pan y hice como un desastre en la cocina para poder, para que este señor pudiese esquiar. Y llegó mi papá y me dijo, ¿qué coño es esto? Me regañaron, me castigaron. Pero imagínate, no, creciendo, creciendo sin... No, yo de niño lo que hacía, yo tenía un Snow Serpent, el versión 2, que viene con el Snowboard, que parece una figura, pero es brutal esa figura, el Snow Serpent de... ¿De Ruby Plath? No, no, el que yo tenía era... Sí, lo que no me acuerdo... Ruby Plath sí lo hizo. No me acuerdo cuál tenía, si era el americano o el de Ruby Plath. Sé que tenía uno y me encantaba. Entonces, claro, era como tenía el... Como era como una patineta, como un skateboard. Más bien jugaba como que era patinetero, pues. Claro, 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 claro. Sí, sí, yo creo que... Aquí se debe ver, por ahí en esta... Por ahí se debe ver, yo lo tengo en... O lo tengo en este o lo tengo en el de al lado. O yo tengo dos settings así como este. Sí, no está en este, está en el de al lado. Pero es demasiado cool porque, como tú dices, trae un... El board no es esquí, entonces es muy cool. Voy al orden original que teníamos acá. Y vamos con Destro. Destro. El vendedor de armas. Coño, pero, o sea... De la mamá de las figuras, man. Qué figura tan bella. Qué figura tan espectacular. A ver si mi cámara quiere hacer caso o no quiere hacer caso aún. Uy, no, se ve horroroso. Mira eso. Este, bueno. El programa nuevo no funcionó. Este, venía... Viene con un briefcase que se ve acá. Lo tiene Juanma perfectamente alineado ahí. Este, y con un laser gun. Porque no es una pistola normal. Es una pistola laser. Es como una Luger. Es como un Luger láser. Es más, o sea, es como... Bueno, este, no sé si se debe decir eso, pero como un nazi, este, del futuro, algo así. Sí, bueno, era irlandés, ¿no? Creo que es el... Sí, bueno, el dermaculen, ¿no? El escocés, claro. Escocés. Este Destro es precioso. Pero, fuera de eso, esta figura, loco, yo cuando la tuve de chico, yo... O sea, el paso que Destro es un personaje en las historietas tan, tan cool. Y esa figura cromada, con ese background, ese pecho ahí. Destro tiene... La figura habla sola. Yo creo que la figura... No hay como decirle que no. Bueno, y yo creo que de Destro no hay ninguna figura de esta, de los personajes que han sacado. O sea, las diferentes versiones, todas son buenísimas de Destro. O sea, la versión 2, la versión 3, son una maravilla. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Y Destro es un personaje, bueno, es de lo mejor. De los personajes de los enemigos, de los villanos. Uf. Yo te muestro otro. Tú sabes que yo he obsesionado y con mucho cariño con Argentina. Te muestro el Destro de Plastirama. Es idéntico, a menos que lo abras. Y veas la diferencia, el blister y todo. O sea, la diferencia es notable en el plástico cuando lo tocas. Bueno, y ahí está, es el pecho también un poquito más oscuro. Ese es el de Plastirama, el que pusiste. Ese es el de Plastirama, sí. Ah, perfecto. Sí, claro, los colores de Plastirama siempre tienden a variar un poco. Pero este yo creo que les quedó bastante bien. O sea, aquí estaban intentando hacerla muy bien. No, y la calidad de Plastirama, o sea, tú los tienes los dos en mano. Y no puedes decir que sea de mala calidad, ni mucho menos. De acuerdo, de acuerdo. Pero yo no estoy en contra con ese tema de la... Mira cómo suena mi silla. Hoy es el día de los detalles técnicos. Ajá, pero te traes una variante que yo sé que a ti te va a gustar. Va chongo. Uh, fue el Red Jackal. ¿Sabes qué es una de las que me falta de Action Force todavía? Esa es una deuda pendiente que tengo yo con Action Force. Dime tú si esto no es una belleza. Una maravilla, una maravilla. Ahora, tú sabes que yo le he preguntado a varios coleccionistas británicos qué les parecía a ellos el Jackal en su época, ¿no? Porque básicamente, o sea, este señor no es Destro, este, forma parte de Action Force y tiene todo un lore y es otro personaje, literalmente. Pero es literalmente el molde de Destro con el Jackal ahí en el medio. Y para los británicos es algo muy parecido a como la sensación que teníamos nosotros, los que crecimos con, o que tuvimos figuras de otro país, hechas como en el caso de nosotros en Venezuela, de que no sentían que era G.I. Joe. Que sentían que era... No lo veían como en el original, pues era como la copia, lo veían como la copia. Exactamente. También quise traer, yo sé que esto lo estamos haciendo más en BBM que otra cosa, pero como tú eres un desastre, no importa. Esta figura vino con un set del, mira, bueno, aquí poniéndola al lado, yo que originalmente la idea era que fuera el estudio, no mi cara de fondo, ¿no? Este, pero esta figura es del 25th Anniversary y venía en un bundle con varios. Para mí esta figura, o sea, como... Esa es la que tenía la caja gigante, ¿no? Bueno, gigante. Una caja de tres, un three-pack. ¿Un three-pack? Pero mira, o sea, es una buena versión actual, a mi parecer. Sí, sí. Y recientemente salió una versión en retro, que está ahora, en este momento, para el momento en el que estamos grabando los episodios, la versión retro. Está bastante interesante, es básicamente el mismo molde que yo te he mostrado. Es muy parecido, es el molde que te mostré, con unos cambios tontos, este... Pero bueno, hay mucha gente que critica esto, el molding de la cabeza es otro, este... Sí, pero es que la gente quería las... Igual que han hecho con Star Wars, la gente quería los originales. Pero es que tienen razón, o sea, yo justifico que la gente se moleste, porque, o sea, Ghostbusters, Star Wars, obviamente. ¿Quién más está haciéndolo? Transformers. Transformers también estuvo haciendo... Vive de eso, hace rato ya. No, pero que están haciendo estas versiones retros que son idénticos, son los mismos moldes de antes, y entonces con G.I.O. ¿Por qué me vas a meter una figura doblada del 25 aniversario? Sí, además que han sacado los nuevos también, los Classified, los grandes, que ya no son muy articulados, tienen todo una... No es mal que lo mencionaste, porque se me había olvidado. Pero tú sabes que yo todavía no estoy muy convencido con esta gente. La escala me afecta, la escala me afecta. Sí, sí, mira la diferencia. Sí, no, claro, estos son qué, 6 pulgadas, ¿no? Sí, es como un Black Series, pero medio grandioso. Un Black Series, exacto. Pero no sé, yo los estoy comprando así, como que no quiere la cosa, no me ando matando, o sea, no tengo la varonesa en la moto, porque no me iba a matar por conseguir, ni voy a pagar 150 dólares por eso. Y el Mayor Blot también está con unos precios horribles, ¿no? Una cosa absurda. Sí, aunque supuestamente ya está como que regularizándose el tema del delivery, pero no, o sea, no. Yo creo que esas figuras eventualmente se las voy a terminar canjeando o vendiendo por otra cosa. De verdad, no me hacen click. Son interesantes, pero no me hacen click. Seguimos con el otro, el próximo. Ok, ¿cuál es el próximo? El próximo es el Doc. El Doc, y no es el Doc Brown, precisamente. Y no es el Doc Brown, precisamente. El Doctor. Esta figura eventualmente fue un Malloway, pero originalmente salió en el 83. Viene con una camilla. ¿Cómo se la pongo la camilla ahí? No, tranquilo, yo la estoy mostrando aquí. Exacto. Bueno, ahí me quedó cool. Pero viene con una camilla. O sea, tú te pones a pensar. Yo este no lo tuve de chiquito, de niño, pero sí lo llegué a tener ya cuando tenía como en mis 20s. Y el hecho de la camilla fue alucinante. A mí lo que me vendió fue el accesorio. Porque el hecho de que tú puedas poner a alguien ahí desmayado. Mucha gente cree que esto es un arma, pero esto es un flare. ¿Cómo se dirá eso en español? Un flare de señales. Una bengala. Una bengala. Exacto. Una bengala de rescate. Parece un mortero, más bien. Parece un mortero, pero está identificado como un lanza bengalas de rescate. Trae su casco, que es una versión de casco que también le sacaron. Ese box se pagó solo. Sin embargo, este doctor es espectacular. Y G.I. Joe, para mí, estaba full avanzado al tema de la inclusión. Ah, mira, pero tú me dijiste. Mira, mira, tú ves cómo eres tú. Él me dijo fuera de cámara. No, no, no tengo mariantos. No tengo nada que mostrar. Mira. Yo creo que es una cita de las que tengo. Déjame hacer una prueba aquí nefasta, a ver si puedo hacer algo. Espérate un segundo. Déjame ver. Capaz he hecho perder todo esto, pero bueno, vamos a ver. Ajá. Entonces, si llego así, ¿qué pasa? Espérate un segundo, porque voy a... Tírame. Exacto. Ya que caí y te pongo aquí, aquí. En vivo. Este, déjame ponerte tu... Mira, en vivo, ¿eh? En vivo. Y ya esto fue al caño. Y ya apago esa cámara que no funcionó, lamentablemente. Ajá. Entonces, el... ¿Muestra qué pusiste ahí? Este es el de Plastirama. El americano de Plastirama. Que fíjate que los colores son tal cual lo que estamos hablando, que son otros colores. A mí me falta eso. Muy diferente. Lo que pasa es que lo quería un blister. O sea, no lo he visto ni suelto. Bueno, son tan caros, ¿no? Ah, ¿y te falta el casco? Sí, no, yo el doc de Plastirama lo tengo así, pelado, sin nada. Yo tengo el casco. Juan Carlos, te lo juro. De Plastirama, sí. Tengo un casco suelto. Yo compré una vez un lote, mira, lo estoy viendo y todo. Compré una vez un lote, este... Y me llegaron armas de Plastirama. Y yo dije, bueno, yo por lo menos tengo el casco... Cuando tenga la figura... Ya por lo menos tengo el casco... Míralo. Ahí está el casco. Ah, mira. Con unos invasores atrás, ¿no? Bueno, está el casco de Juan Carlos... ¿Sabes qué? Te tengo un cuento con la camilla. Después una cosa comiquísima con la camilla. Que me vino en un lote de Playmobil. O sea, yo lo tenía sin la camilla. La camilla me vino en un lote. Yo juraba durante muchos años que la camilla era de Playmobil. Y después en una de esas, revisando, me di cuenta que era la de Doc. Dice, pero no puede ser. ¿Y qué hace esto aquí? Traspapelada en Playmobil. Y completé el Doc así sin quererlo, pues. Claro. Ah, mira, qué cool. Pero bueno, qué cool. ¿Sabes que esta figura después salió en Malloway? Pero era literalmente el mismo molde. O sea, no hay diferencias así. Hay un tema ahí con el Dical, como siempre. Pero es bien difícil detectarlo. Vamos al siguiente, entonces. Vamos. Siguiente es, para que sepas, te adelanto. Gung-ho. El Marine. Te adelanto que esta es mi figura favorita de G.I. Joe. No del Wave. No del Wave, sino de G.I. Joe. Oye, Joe. Oye. Oye. De G.I. Joe. Déjame apagar esta luz. Si es que llego al switch. Oye, qué lástima que mi cajita no funcionó hoy, man. Ya lo arreglaremos. Míralo. Mira el Gung-ho. Este señor. Ron Rudd me dijo que es uno de sus personajes favoritos también. ¿Bien? Podía llegar y eventualmente, al fin, ya de grande, ya cuando empecé mi primer trabajo, literalmente, yo creo que parte de mi primer cheque de mi primer trabajo fue comprarme un G.I. Joe. Es un, o sea, de paso, Marine, el tema del tatuaje, el look, esta figura. Yo sí jugué con esta figura. Yo lo veía mucho en las historietas. Este, este, esta figura para mí. Porque en los dibujos animados era uno de los protagonistas más importantes también. Por eso. Era de los personajes más salidas. Es un badass. Ahorita lo veo y parece medio YNCA. Ahorita que lo veo así me da hasta como... Te voy a decir eso justamente. Sí, está como... Ahora que lo veo, ya lo estoy viendo con otros ojos, pero... Pero el migote, la gorrita, la camisa abierta. Y el tatuaje, ¿sabes? Un blinds. Déjame... Pero, ¿sabes que a mí me gusta más? Ahí sí te voy a llevar a la contraria. A mí me gusta más la versión 2, la versión de Gala. Me encanta la versión de Gala. Ah, bueno, sí. Míralos ahí en el flag. Ah, bueno, exacto. Mira, ahí tienes todo, claro. Este, no, pero sí, no, pero qué va. Esta figura es muy derecha. Este es el Marine, ¿ven? O sea, este es el... Aquí no puede pasar nada malo. Déjame, me flipeo. La cámara está al revés, ya vi. Qué desastre el episodio de hoy. No, ahí estoy bien. Ay, mira. El gaucho. Ay, mira, el gaucho. Ese también me falta. Yo voy a tener que salir aquí. Y las he visto aquí, porque, claro, aquí llegaron bastante. Pero no me animaba a comprarlas, ¿sabes? Las variantes de Action Force. Yo, ¿por qué? Bueno, nuevamente, los ingleses haciendo sus versiones. A mí me gustó mucho el gaucho. Claro, nuevamente, el tema de... Gonjo es literalmente una de mis figuras favoritas. Allí yo, así, top ten. Y cuando ve... Esto la compré en una Jocon. Cuando veo esta versión rara, yo, ¿qué vaina es esta? Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Pero es que no sé cuál es la magia con esta figura. Mira, a mí me... Ron Ruddard me dijo lo mismo. Me dijo, esa figura quedó... Ni siquiera el personaje. Él se... Refiriéndose a la figura. Él me dijo, esa figura quedó con una magia distinta. Porque es... Sí. Es el All-American Hero, pero también es el soldado. Este... Mira, te muestro. Te dije que hoy... Ah, mira, el japonés. Uf, qué belleza. Es literalmente idéntico porque lo... O sea, suelto... Sí, ese es Hasbro. O sea, la figura es la misma, es Hasbro. Pero reempacada por Takara, ¿no? Bueno, no sabemos a ciencia cierta. Hay una teoría ahí rara. Pero, este... Todo apunta... Chat... Chat... Chat Hulk cree que... Que sí, que son leftovers de Hasbro. Este... Hay otra teoría que hemos manejado con otras personas. Inclusive, hablándolo con Tony Lin, de que... Pero Tony Lin, que es el experto en Takara, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que hay muy poca información sobre esto. Este... Que no es necesariamente leftovers de Hasbro. Sino realmente que Takara puso un beat de producción en la fábrica que las hacía para Hasbro. Y le hicieron un... Sí, yo no creo que sean leftovers. O sea, no creo que sean sobras. Así que... Sino que simplemente... Acuérdate que Hasbro es lo que hemos hablado en otros programas. Hasbro y Takara son partners, son socios desde los 60. Sí, sí, sí. Llega este momento ya... Mira qué maravilla. La acción Force en Blister. Sin embargo, este es francés. Este Blister a mí me gusta mucho. Porque mira, este Blister es bien raro. Porque es el Blister, obviamente, de Action Force. Pero el sticker está en francés. Que me habla muy bien porque tiene nombre francés. Exacto. Y pusieron a tu muñeco favorito en el carback. Pero eso es nada más... Yo no he visto esto en otro lado. O sea, creo que es un misprint, inclusive. Sí. Sí, sí. Yo lo compré hace mucho tiempo cuando no costaba nada, este... On Punch y todo. Pero obviamente ni lo pensé. Cuando vi que era Gonjo, ni lo pensé. Y a modo de mostrar, antes de que se me olvide... Esta es una de las figuras que me hizo como que caer en la línea. Como que considerarla. Este... Está medio interesante. Uf. Se ve muy cool. Sí, no, está muy bien. Está muy bien. Uf. No sé por qué a ti no te gusta esa serie. Es porque están muy buenas. No sé. Yo, porque a mí no me gusta Moderni, no los compraría. Pero me parece que están muy bien. Ah, pero a mí no me gusta y no los compraría. Pero ¿por qué tú no los estás comprando? Sí, o sea, es tremenda figura. O sea, esta figura se ve muy cool y es diferente a pesar de que, obviamente, Bobby Bala le sacó una versión. Porque resulta que esto no es un sombrero de Marine. Y salieron los puristas a decir, no tiene accesorios de Marine. No son de verdad de Marines. Entonces, aquí hay muchos coleccionistas que literalmente, y los he grabado, se enlistaron en el ejército o en cualquiera división debido a G.I. Joe. Sí. Entonces, yo entiendo que de alguien con un background como ese que venga y diga, pero espérate, que esa no es una gorra de Marine. Es un insulto. Claro, claro. Pero, afortunadamente, Bobby hizo una versión para su versión de Action Force y viene por ahí. No lo he abierto por eso, porque no... Sí, sí, sí. No sé si trabaja con... No creo. No creo que me los vaya a quedar para hacerte 100% honesto. Ya estamos con... Conjo, ¿no? ¿Y ahora qué más? Ojo, este no es 83. Es... Es... De las versiones que se hicieron para el club. Porque tampoco no quiero mentir. Pero este es el prototipo. Ufff. De la versión que hizo el club. Que básicamente usaron el mismo Buck de Hasbro. Claro. No me ha dado chance de mandarlo a graduar porque ya tengo demasiadas vainas ahí en CIA desesperando. Este... Pero este es el prototipo de este señor que tienes tú ahí al lado. Tal cual. Ya aquí con Gun Ho te desataste. Sí, ya aquí ya en el episodio ya no importa. Vamos al siguiente. A menos que quieran, no sé. No, ya que puedo decir yo. Vamos con Major Blood. Major Blood. Qué figurazo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aunque yo nunca entendí ese brazo cibernético. Como biónico. Venía con esa arma. El arma, por cierto, es un Rocket Launcher. Que parece una ametralladora, pero está identificado como un Rocket Launcher. Y el Backpack es un Missile Pack. O sea, supuestamente es un... El tipo anda con un lanzamisiles con los misiles. Y los misiles en la espalda. Pero él no era de los más guerreros así en el dibujo animado. No, era más bien de los cerebros, ¿no? Bueno, depende, depende. Había episodios donde... Él nunca se echaba para atrás. Era como un mercenario. Pero tampoco era... Tampoco era Destro. Pero es uno de los altos rangos de Cobra, ¿eh? Sí, es un alto rango, eso sí. Uf. Y esa pinta del mercenario. Esos bigotes ochentosos. Y su parche en el ojo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta figura es muy bonita. A mí me gusta mucho Major Blood. De paso que es un malo... Malo interesantísimo. Es un malo... Sí. Es un malo muy cool. Este... No... ¿La tenías? ¿No la tenías? ¿Qué vaina que dijiste? No, tenerla no. No, pero... Y la tengo ya de viejo y me gusta mucho. Lo único que te digo... No sé por qué no me timbra y convencer ese brazo así... Que no se mueve. Es como... No sé, el OCDE me mata con esa... Pero es un mercenario. Con ese brazo así. Es un mercenario. Sí, pero como el brazo no se mueve... Es como el brazo de... Me recuerda mucho al brazo de Winter Soldier, ¿sabes? Ajá. Bueno, el de Bucky. El de Bucky, sí. Bueno, y por eso... ¿Y por qué no te va a gustar? Mira, traje otra cosa para mostrarte a ti. Hoy me voy a vengar porque tú tienes como siete episodios mostrando puro robojo. Qué maravilla. Me encantan. Los artes de los cartes de Takara son una maravilla. Sí, man. El cartes de Takara es como no caer con eso, ¿no? O sea... Y esos yo... Afortunadamente los compré cuando eran accesibles. Porque eso ahorita está en una locura. Y no son muchos, que es lo peor. Que entonces tú ves el Carver que dices... Ah, nada más sacaron 20. Sí. Bueno, y Tony Link. Tony Link se ha comprado cuántos carros de... De tuning a punta de Takara. Tony Link es un personaje con Takara. Bueno, paramos ya con Mayor Blood. A menos que quieras mostrar otra cosa. No, ya, ya. No tengo más nada. Ok. Este... Y me porté bien, ¿eh? Porque no quise sacar... No, no estoy sacando los modernos. Este... O sea, me estoy portando bien. Vamos. Ya dijimos a Snow Job. Ahora vamos con Torpedo. El Torpedo. El... 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 Qué figura tan... Cool. Esta figura... O sea... Se cayó. Se tiró pa'l agua el Torpedo. Sí, se lanzó de espalda como todo un buzo. Viene con su tanque de aire. Viene con un arpón. Con sus chapaletas. Este... Así, ¿no? Chapaletas. Fints, ¿verdad? Sí. Este... Viene con sus chapaletas. Que son... Un fastidio ese. Yo tengo muy buenos recuerdos de esta figura. Nuevamente, Gilberto. Ratán en Margarita, men. Este... Le compraron una a mí y a mi hermano. Este... Y teníamos al Cobra Slide. Y... Y después jugando en la playa. Yo creo que se perdió, inclusive. Este... Pero... Jugar con este muñeco en el agua era demasiado cool. Porque es un buzo. El paso que, obviamente... Me haría miedo que se le perdieran las chapaletas. Claro. Y obviamente es... Es un... Es un... Es un personaje único. No es que es un soldado ni nada. Pero... Sí. Pero es un... Es un buzo. Entonces... O sea, perfectamente... Es perfectamente válido tener más de uno. Sí. Pero... Obviamente es un Navy Seal. Es decir, que no solamente agua. Es un Navy Seal que también aplica para todo. Aplica para aire. Este... Para cualquier cosa. Yo lo tengo en un... En un mini... Tengo varios en el... En el portaaviones. Así como... Mira qué bonito. Esperando en la lanchita para montarse. Este... Sí, sí. Sabes, tengo varios ahí puestos. Ese es, inclusive... Creo que es ese. Hay uno que es moderno. Pero no es ese. Este... Lo sacaron porque era todo negro, ¿no? Era... Ajá. Bueno, creo que es ese que es todo, ¿no? No, ese es otro. Hay varios... Le han sacado varios repaint después. Exacto. Sí, sí. A todo como todo. A todos le han sacado varios... Varias cosas. Pero... Torpido... Por eso te digo. O sea, el 83 es uno de los topes... Hasta ahora son puros heavy hitters. Sí. Ahora son puros heavy hitters. ¿Qué figura tan cool, men? ¿Cómo no... ¿Cómo no volvésse loco con una figura como esa? Cha, cha, cha... El de Takara. El de Takara. No podía faltar. Es que estos blisters de Takara son demasiado... Demasiado... Sí. Esa vaina... Es el logo en japonés. Es todo. Es una belleza. Es una belleza. No tengo todos los de Takara, te cuento. Pero... Pero casi. No, no, vale. Este... Ok. Vamos al otro. Vamos, vamos. Seguimos con... Tripwire. Tripwire te va a hacer trampa aquí. Porque... Mostremos a Tripwire que era el cazaminas. Este... Viene con un detector de minas. Ese no es 83, oíste, maldito. Ese no es 83. Pero es que, ¿sabes qué? Te digo, o me lo robaron, o lo perdí, o no sé qué pasó. Estuve toda la mañana buscando y no lo conseguí por ninguna. Y dije, bueno, por lo menos tengo el... El listen and play. El listen and phone aquí a ver qué... Pero yo sabía que tú ibas a hacerme esa vaina. Sí. Yo sabía que tú... Mira, yo lo agarré por eso. Por poderlos comparar. Básicamente el mismo molde, pero es que este es otro año. O sea, es una mención honorífica esto que estamos haciendo. Sí, exacto. A él le va a tocar su espacio cuando lleguemos a... Es un repaint. Él después volverá a salir. Es literalmente un repaint. O sea, yo no le veo la diferencia. Sin embargo, yo no sé tú... Él trae su detector de minas. Trae un backpack con tres minitas atrás. Las minas que se le ponen, sí. Este cosito... O sea, técnicamente el backpack se conecta acá. Lo que pasa es que como esto está súper... No lo quiero ni doblar ni girar. No, no, no. Este... Sin embargo, a mí... Te adelanto. Esta figura a mí nunca me hizo, pero... No sé. Yo creo que después de que salieron ya con cascos removibles y cosas así que... Sí, claro. Un headscope de este estilo que... Es extraño. A mí no me gusta mucho este señor. Bueno, a mí no es que me mate tampoco. O sea, me gusta... Me gusta esta por eso, por el hecho de que es una... Era como una... Es que no sé cómo decirte. Porque era exclusivo tampoco... Es complicada esta figura. Tampoco es tan sencilla el... Dicen en Fong. Que también sacaron el... Es una aladilla. Fjomper. Sacaron el clip Fjomper de Transformers. Que venía con su caseta al lado para... Contar la historia y todo eso. Claro. Bueno, eso concluye. Mira, vamos bien en tiempo. A ver cómo vamos en tiempo. Vamos muy bien en tiempo. Solo 42. Eso concluye las figuras que venían... Así como esta que acabo de mostrar. Es decir... Eso concluye las figuras del 83 que venían en Blister. Que venían en su cartón. Pero no son todas las figuras del 83. Porque ya entramos en aguas profundas. Y vamos con los pilotos o conductores o... No sé, como... Yo creo que pilotos, ¿no? Se lo puede decir. Pilotos, sí. Bueno, drivers. Drivers, exacto. Es en inglés, pero... No los conoces como drivers, pues. El primero es... No son los drivers de computadoras, pero... Exactamente. Wow. Qué chiste. That joke. That joke, man. Sí. Chiste, papá. El primero es Ace. Que es el piloto. Sí, papá. El piloto, el Sky Striker. Este... Obviamente, este señor venía con este monstruo. Este es uno de los vehículos más cool de G.I. Joe, a mi parecer. Sí, 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 sí. Él venía incluido ahí. Esa es la versión del club. Y obviamente le tengo uno a cada uno. Este... Trae un casco que no sé dónde está. El mío no sé dónde fue a parar. Eventualmente lo tuvo. Debe estar por ahí tirado, pero... El mío no sé dónde está. Este... Trae un casco. Bueno, ahí lo tiene Juan Carlos. Y yo no sé si poner el paracaídas como parte de los accesorios, Juan Carlos. Bueno, es que no sé si es el accesorio de la figura. Pánico, esas bases negras. Me dan escalofrío. Cómprate las... No sé, pero es que no quiero que se caigan. Uy, qué susto. Qué susto con los talones. Porque esas bases negras son famosas por romper talones. Sí. Este... Yo no sé si el paracaídas... Yo creo que el paracaídas es un accesorio de él, no es un accesorio del vehículo. Es una buena pregunta, ¿sabes? Porque a mí me pasó una cosa rara con Ace. Porque para mí el piloto del Sky Striker siempre fue Flash. Por Ruby Plath. Pero es por Ruby Plath. Porque tuve el Flash de niño y tuve el Sky Striker. Y venían juntos. Es claro, ya después de viejo, yo como coleccionista descubrí que Flash no era el piloto original del Sky Striker. Fue extraño, ¿sabes? Y como Flash no venía con el paracaídas, pero el Sky Striker sí lo traía. O sea, entonces para mí siempre el paracaídas es lo suyo de Sky Striker. O sea, no la figura, sino el avión como tal. O sea, no sé, es algo... Algo raro. Sin embargo, esta figura, nuevamente, yo no me voy a cansar de decir eso, pero esta es una señora figura. Porque de paso tiene... O sea, no parece un piloto, inclusive del 83. No parece un piloto... Yo le pregunté a Ron Rudd qué onda... Porque a mí me gustan muchísimo estas figuras. Ahora me estoy preocupado por el casco. No sé dónde está el casco. A mí me gusta muchísimo esta figura. Sin embargo, siempre tuve un choque ya de adulto de que, bueno, pero no parece un piloto de un F-17. No, no parece para nada un F-17. Tú veías Top Gun, veían cómo vas vestido los pilotos de Top Gun y no es ni parecido. Bueno, Ron Rudd me dijo que esto era inspirado en los astronautas de Mercury. Las misiones pre-Apolo. Que es lo que hizo inspirado a eso. Y me comentó... Lo que pasa es que Kirk Busygin es el único que como que se acuerda de cada detalle. Porque para ellos, en el caso de Ron, fue un dibujo que hice hace 35 años. Y es un trabajo, no es una cosa personal. Entonces tampoco le... Sin embargo, le fue tan bien con esto que este literalmente fue el catalizador de todas las figuras del espacio. Y todo lo que eventualmente hicieron con cosas espaciales. Pero esto es una... Es un tributo. Es así una pestañita de saludo a los astronautas Mercury y pre-Apolo. Y ahora me gusta más, pues. Después de que me hace ese cuento, me gusta muchísimo más. Porque tiene otra cosa. Nuevamente, los sculpts únicos. Ya aquí no estaban rehusando partes. Ya obviamente habían hecho muchísimo dinero en el 82. Y le estaban metiendo toda la plata del mundo en el 83 a la línea. Y por eso yo creo, nuevamente, si la ponemos así en un wave effect. Yo creo que el 83 está en uno de los picos más altos. No sé qué opinas tú de eso. Sí, totalmente. Ya aquí despega completamente J. Joe. O sea, ya después del monstruo ya aquí. Aquí es donde se crea ya. Sí, ya aquí no tenía control la vaina. Sí. A mí esta figura me gusta. A mí me gusta bastante, ¿sabes? Aunque hay una cosa que es lo del hombre Michelin. El chiste del hombre Michelin. Que parece así que tuvieron muchos cauchitos. Está acolchado. Sí. Tal cual la mascota de Michelin. Claro. Pero con lo que te acabo de decir, que es un traje astronauta realmente en inspiración. Eso cambia todo. Ya lo ves distinto. Porque ahora lo ves acolchado al espacio. Ya no lo voy a ver como el hombre Michelin. Tampoco, tampoco. Tampoco. Bien, vamos con el siguiente. Este otro. Este sí es un conductor. No es piloto. Y es el Cobra His Driver. Es el mío. Perdió el emblema hace mucho tiempo. El tuyo. Trata de centrarlo. Ahí llegó. El tuyo sí se le ve el emblema. Este señor. También es una figura muy cool. A pesar de que es súper sencilla. Este, pero venía con uno de los tanques Cobra. Una de las bellezas. A pesar de que no estamos hablando de. No vamos a hacer. Pedro Nieves. Te juro que vamos a hacer uno de vehículos en algún momento. Este señor venía con este tanque. Y este tanque es el opening de todos los dibujos animados de G.I. Joe. El vehículo por excelencia de Cobra. Es un ícono el Giz. Es que de hecho lo acaban de reeditar ahora. Si será. Y lo han reeditado miles de veces el Giz. En la versión retro dices tú. La versión reeditada. Sí. Y antes de eso lo han sacado. Pero mira. ¿Ves? Cha cha cha. ¿Qué pasa que no me veo? Este. Mira la figura quedó muy cool. Muy cool. Este. No. No lo he abierto porque compré uno nada más. Este. Por varios motivos. Uno no te da donde ponerlo. Este. ¿Dónde está el Giz 2? Ahora ni sé dónde está el Giz 2. Creo que está ya atrás al lado del Terror Drum. Uno no tengo donde ponerlo. Este. Y dos. Tengo esa. Esa. Esa locura en mi cabeza. Que bueno. De repente me quedo con uno cerrado. Y con uno abierto. Pero como no conseguí el segundo. Ahora vi que salió uno nuevo. Con el piloto azul. Pero de los años posteriores. Bueno. Es que grande piloto azul. A mí me pasa lo mismo con el Giz Driver. Que me pasa con Ace. Que Rubi Plas. El Giz de Rubi Plas. Incluyera el Cobra Soldier. No traía el Giz Driver. O sea. Rubi Plas lo traía con el Giz Driver. Entonces para mí siempre. El Cobra Soldier fue el piloto del Giz. Y también. Pero es que yo. Yo siento que eso es un. Eso fue una decisión fortuita para nosotros. Porque por eso es que. Hay abundancia. Porque tampoco es que son tan abundantes. Pero por eso. Se han conseguido suficientes Cobra Soldier. Porque venían con el vehículo. Claro. Claro. Y el Giz. El Giz de Rubi Plas. Eso debe haber sido. Un grande éxito de venta. Porque yo he conseguido. Creo que. A ver. De Rubi Plas tengo como. Como seis. Creo. Yo que no hago. Army Building de nada. Pero tener los Giz. Es que tener los Giz. Así pues. De uno de los otros. Sí. Sí. Una vez. Sí. Sí. Eso no tiene comparación. Yo no. Yo no lo he hecho. Tengo. Yo no soy mucho de vehículos. Con G.I. Joe. Y raramente tengo más de uno. Precisamente por eso. Entonces por eso. Es que estoy en una situación extraña. Que no sé qué hacer con ese. Con el que acabo de mostrar. Con el nuevo. Sí. Pero. Porque tener más de uno. De paso que no tengo espacio. Este. Pero tener más de uno. Yo no. No sé. No lo justifica. Vamos ahora. Otra vez me recuerdo. En el episodio anterior. En el G.I. Joe 1982-83. Ya mencionamos al Cobra Viper. Que sería otro. Correspondería en esta. Así que no lo vamos a volver a mostrar. Entonces vamos con la chica. De esta. De este wave. Vamos con Cobra Girl. Cobra Girl. De esta sí no tengo variante. Así que aquí. Si tienes. Te puedo ver loco. Bueno. En Plastic Crack. Este. Ron Rudd. Nos cuenta. Con. El tema de la baronesa. Ellos se metieron en un rollo. Porque la baronesa. Él la tapó. Él tapó a la baronesa. Sé que no hemos llegado hasta ahí. Él tapó a la baronesa. Porque el diseño original. Que hizo la baronesa. Era muy sexy. Y Kirk y Bob Proopis. Que falleció hace pocos días. Por cierto. Este. Le dijeron. Mira. No. O sea. No. 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 Y entonces. Él agarró y tapó. Puedo mostrar la baronesa nueva. Porque la otra baronesa no llego. Pero esta sí la tengo al lado. Esta es la baronesa retro. ¿No? Entonces. Él agarró y la tapó. La tapó así completa. Precisamente. A propósito. ¿No? Con la intención. Sí. Pero tampoco es que le haya quitado mucho lo sexy. Al contrario. No. Pero si ves. Si ves en Plastic Crack. Este. Si ves el diseño original. Era una sexy mama. Este. Y así en. A lo niño mal creado. La tapó hasta acá con ropa. Precisamente. Ah. Ustedes no la quieren destapar. Y la tapa. ¿No? Pero entonces me dice. Que con Cover Girl. Oiga. Ese viejito se las trae. Él le abrió un poquito el escote. Él le quiso abrir. Le quitó un botón. Sí. Le quitó unos botones el escote. Entonces la Cover Girl. Tiene tu. Tiene tu zumbado. Porque es una especie de. De Scarlet. Pero no es Scarlet. Este. Es una figura muy cool. Y venía con su tanque. O sea. No era una. No era una mujer. Este. Una de miseles en peligro. Venía con el Wolverine. Venía. Agregada con este personaje que está acá. Venía con el Wolverine. Sé que. Sé que. Estoy colando cosas. Pero. Que no vamos a hablar de accesorios. Pero tal cual lo que tocas de decir. O sea. No es mami. No es papi. Ven y rescátame. No. Ella. Ella. Vengo con mi tanque con misiles. Exacto. Ella llegaba con su. Con su rueda. Este. Pero esta figura es muy cool. Esta figura es muy cool. Yo por supuesto. Si tengo cosas que mostrar. A mí me gusta mucho. Sí. Y. Como siempre. Mi bella y querida Argentina. La hizo. Mira. Con el pino azul. Las sí la taparon. Se le subieron su. Sí. Su escote. Pero. Es el único país que la hizo en blister. La hizo en cartas. Porque el resto. Sí. La metían con el vehículo. En cambio. En el caso de Argentina. Argentina fue la. Y por eso. Este. De hecho. Este diseño. Es el mismo artista. De los. El duende. El duende. De los Argen. Argen Seven. ¿No? Correcto. Es el mismo diseñador. Déjame ver aquí. Este. Pero es un efecto único. Porque sobre todo. Para los coleccionistas americanos. Cuando venía Covergirl. En un cartón. Dicen. Wey. Wey. Pero sí. Pero sí. Pero sí. Porque venía con el. Con el Wolverine. Este. Y. Para no quedarme atrás. Tengo a la Carioca. A la de Estrella. La Carioca. Pero lo que me encanta de la Carioca. Es que se llama ella. Es que mira. Que la pusieron Trigueñita. Fue para las playas de Río de Janeiro. Estaba adorando en Río de Janeiro. Y entonces. No. Las figuras de Estrella también son. No sé. Ustedes no les dan amor a Estrella. Estrella. La diferencia en los colores. Es notable. Sí. Es el mismo molde. Pero. Pero Estrella. Estrella tiene su. 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 Sabor. Su saborcito cool. Claro. Siendo Carioca. Este. Yo no sé. El cabello. Estas son maricarias mías. Pero. A mí siempre me. A mí visualmente. Me da la sensación. Eso nunca se lo pregunté a Ron. Se lo preguntaré. La próxima vez que lo vea. Si me acuerdo. A mí me da la sensación. De que tiene el cabello largo. Y lo tiene metido dentro de la chaqueta. Sí. ¿Tú crees? O sea. Yo siempre la he visto a ella. Como con pelo largo. Pero que lo tienen como que guardado. Anyways. Vamos al siguiente. ¿Quieres agregar algo de la Cobra Girl o no? Está bien. No. La verdad no. Órale. En el episodio 8283. Vayan. Vean. Den like. Share. Apoyen. Ya mostramos a Grand Slam versión 2. Y a Grunt versión 2. Así que. No lo mostramos en este. Por eso. Es decir. Que el próximo que viene. Es el texano. El vaquero. Wild Bill. Que también. En los dibujos animados. Este. No venía con accesorios. By the way. Cobra Girl tampoco. Ni el Heath Driver Tank. No tenían accesorios. Este. Este también en las comiquitas. Era demasiado popular. O sea. Era. El vaquero. Era una maravilla. El personaje. Una maravilla. Además que era. Era medio comic relief también. Entonces. Me gustaba mucho. Pues a los niños. Bueno. A mí de niño me encantaba. El personaje. En las comiquitas. A mí me encantaba también. Sí. Y de paso. Lo montan. Con el Dragonfly. Que es. El Dragonfly para mí. Es uno de los mejores vehículos. No sé si el mejor. Porque no sabría decirte cuál es el mejor. Pero de los mejores. O sea. Es un helicóptero. Cobra. Pero cobra no de cobra. Del comandante cobra. Exacto. Es un helicóptero modelo cobra. Que es una maravilla. O sea. El detalle con el que está hecho el realismo. El nivel de detalle está precioso. De ese Dragonfly. Y ahí lo tengo ahí con la versión 2. Y con la versión 3. Del Wild Bill. Pero sí. Ese. Definitivamente. Déjame ubicarme. Aquí. Pongo. Este. El Wild Bill es. ¿Ves lo que decía al principio? O sea. 1983. Ya llegué. Yo era la locura. Imagínate entrar a una tienda. Que era el famoso cuento. Que yo te echaba de ratán. O cuando estábamos acá en Toys R Us. Que yo entraba con mi hermano. Y mi papá nos decía uno cada uno. Entonces. Tú ves una pared. Tú ves una pared. Y ves todas estas figuras. ¿Cómo escoges una nada más? Nada imposible. Era una locura. Menos mal que yo estaba en Caracas. Que a mí no me pasaba eso. Los americanos que llegaban. Llegaban contaditos. Con los dedos de las manos. Llegaban a una juguetería en Chacayito. Y uno de vez en cuando lo compraba. Pero ya. No había esa locura. Esta figura es muy muy cool. Como comenté. A modo de recuérdense. Que no estamos haciendo guías. Pero la Cobra Girl. El Cobra His Driver. Y este Wild Bill. No tienen accesorios. Eso. Venía incluido. Bueno. Es que en general. Los pilotos no solían traer. Claro. Pero la diferencia de. Porque el accesorio era el vehículo. Exactamente. Yo creo que el accesorio es la figura. Están vendiéndote el vehículo. Y te ponen en la figura de accesorio. Pero el Ace por ejemplo. Tiene el casco y el paracaídas. Tiene el casco. Bueno. Por eso. Si vamos más adelante. El Payloa tiene un montón de accesorios. Un montón de vainas. Exacto. Este. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo creo que eso concluye. Ajá. Sí. Eso concluye en las figuras. Los pilotos. Este. Mira tu cámara ahora. Dijo que no. Mira. Se está ahí. Sí. Se está solidarizando con la tuya. Bueno. Déjame. Cambiemos un pelo la dinámica aquí. Mientras tanto. Porque igual estaba raro. Igual queda. Realmente quedan dos. Para concluir la versión. De toda la ola de 1983. Uno es Major Blood. Nuevamente. Que fue un Malloway. Este. Pero la figura es literalmente idéntica. Es decir. Salió en bolsitas. Salió con. Con. Si lo encuentras sellado. Es que realmente puedes detectar. Que es un Malloway. Versus la versión que salió en Blister. Porque ese mismo año. Le fue tan bien con Major Blood. Que lo metieron en un cartón. Y empezaron a venderlo también. Pero el mega. Mega Malloway. De ese año. Que es. Un rolo de figuras. Nada más y nada menos. Que el señor Duke. Que es el jefe de la pandilla. Ese casco es de Tiger Force. Ese casco es de Tiger Force. Si eso te estaba comentando. Que además el casco ni siquiera es difícil. Yo no sé por qué no tengo el casco verde. Se lo voy a quitar. Porque. Es hasta el mismo de Ruiz Plaza. Voy a ver un Ruiz Plaza. Se lo quito y lo. Se lo pongo. ¿Cómo vas a hacer eso? No digas esa vaina. Vino con binoculares. Mira. Se me fue hasta el aire. Con un Submachine gun M32. Traía un sticker de la bandera americana. Que. Uf. Eso es horrible. Eso es horrible. Una vaina chiquitica. Era como pegárselo en el pecho. O sea. Era chiquitico. Y olvídalo. Yo no lo tengo. Ni lo he intentado. Y ya aquí empezaron. Ah. Porque estos. Estos Malloway usualmente eran. Como que quedó un poquito de plata. Mete alguien ahí. Este. Este. Este backpack. Que es literalmente el. El mismo. El mismo modo de. De Airborne. Con la. Con la. Se lo pongo bien esta vez. No se lo pongo al revés. Exacto. Yo lo puse volteado también. Yo lo puse. Bueno y aquí está el Tiger Force. Que es el donante del casco. Es raro que yo no saqué los Tiger Force. Porque es la versión del mismo. Este. Ves. Aquí ya empezaron a reusar el. El backpack. Sin embargo los colores son. Un pelo distinto. No son exactamente igual. Hay uno en el accessory pack. Que viene de otro color también. Usualmente esto es como un beige. Color carne. El. El catalizador de. De. De Duke. Chamo. Duke. O sea. Este era el. 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 El patrón de colores es. 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 Relativamente. Es otro. Sí. Es otro. Otro tono. Otra tonalidad. Este. Y a modo de mostrar. ¿Qué más puse con Duke? Ah bueno. Pero de Duke están todas las variantes de las mangas. ¿No? Eso sí. Yo no me metí con eso porque me vuelvo loco. Es un fastidio eso. Mangas largas, mangas cortas, manga tres cuartos. Eso es un fastidio. Esta es una versión bien criticada del 25 aniversario. Este sin embargo es tributo al opening de la película animada donde él está con el jetpack y él sale con la bandera y él le pone la bomba a la a la a la nave de cobra y eventualmente se posa encima del del de la estatua de la libertad. Y el motivo por el cual. ¿Dónde está eso? Ah mira. No te mostré el Wild Bill 25 aniversario. No mira el Wild Bill 25. Y ya los 25 cuántos años tienen ya porque ya van a empezar a ser vintage también ¿no? Deben tener 15. 15 años tienen ya los 25 aniversarios. 12. 12 años. 12 o 15 algo así. Este. Muestro este porque en los retros que nos acaban de dar. Básicamente usaron el mismo molde y nos metieron el duke con la boca abierta. Con la boca abierta. Pero con otro patrón de colores. Es lo único distinto ¿verdad? Este. La gente no está happy con esto y no los... No. Están criticados muchísimo. No los culpo. No los culpo. Yo creo que esto es... La gente quería esto. Lo que querían era simplemente esto. No era muy difícil tampoco. Bueno, no. El tema del O-Ring. No sé si dices de la liga. Es complicado. Sí, el O-Ring. Yo no sé qué opinas tú de esto. Pero esto está interesantón. A pesar de que tiene así como un aire de Fortnite. Bueno, ese también le criticaron mucho porque lleva las rodilleras esas brillantes, plateadas, doradas. O sea, eso lo han criticado. La figura del Sculpt está rechísimo. Me encanta mucho. Me gusta. Tiene como que un aire de Fortnite, pero... Sí, sí. Pero es que después las han sacado. Bueno, Duke no sé si lo han sacado. Pero sé que han sacado... Las han reeditado otra vez con los colores más... A Duke no. El Roadblock. El Roadblock lo sacaron. Han sacado como cinco versiones ya. Una cosa así como cuatro versiones de la misma figura. El Cobra Commander también le han sacado al bug. Yo no entiendo quién está detrás de esas decisiones ni cuál es el criterio. Porque de verdad que son cosas que tú dices... What are you thinking? ¿Me entiendes? O sea, no. Sí. No, no, no. Este... Ok. Yo concluimos. A ver. Estamos montados en... Ya la hora exacta. Estamos cool. Estamos perfectamente. Estamos bien de tiempo. Creo que es la primera vez que... Sí. Primera vez que... Que no llegamos a dos horas. Concluimos con Duke. Que era nuevamente el Malloway. Y... Ya dije lo del Mayor Blood. Entonces aquí vamos a votar. ¿Cuál es tu favorito? ¿Y cuál es tu menos favorito? Vamos a poner la sencilla. Solamente dos. El menos favorito... ¿Te va a dar el menos favorito primero? Ajá. Yo también. A ver. Nunca lo había pensado. Y se me cayó el arma. Y me va a dar... Yo sé que te va a doler y no lo voy a hacer por ti. El Gunho. Coño madre. Capaz. Pero vas... No. Estoy entre estos dos. Entre el Gunho y el Ace. ¿Sabes? ¿Cómo no te van a gustar esas figuras, Juan Carlos? Tú estás loco. No. Pero es que me estás poniendo a elegir... Bueno, está el Tripwire también. Pero es que me estás poniendo a elegir... Aquí lo tengo. Es como que tú me digas... Son buenísimas. Aquí lo tengo. La que menos me gusta. No me gusta el... No me gusta el tema de la cara. Los lentes. Parece un... Una figura de Star Wars mal pintada. Parece... ¿Sabes? Es un look con un cuerpo de Bespin Guard. A mí nunca me ha gustado Tripwire. Se le cayó el Mind Detector. Nunca me ha gustado Tripwire. Nunca me ha gustado ninguna de sus versiones. Él es el sci-fi... Bueno, el sci-fi es la figura que menos me gusta de J.I. Joe eventualmente. Sí. El sci-fi no me hace tan feo. Claro, los colores son un poco... No hay ninguna versión del sci-fi que me guste. ¿Vas a votar por Ace? No, el Ace, sí. ¿Es el que menos te gusta de esa serie? Sí, yo diría que sí, ¿sabes? Pero es poniéndome a elegir. Porque nunca había pensado yo que me gusta menos de esta serie, pero... Sí, el Ace. Porque es lo que te decía el hombre Michelin. Ahora que mi estilo de astronauta... A lo mejor cambió un poco de... De percepción. Pero siempre para mí había sido el hombre Michelin. Ok. Bueno, válido. Pero coño, venía con el Sky Striker, ¿sabes? Y eso también. Que es que los que yo tuve no... O sea, el Sky Striker que yo tuve no venía con él. Venía con Flash. Entonces para mí fue como el reemplazo de Flash. Eso para mí cambia todo. Eso cambia todo. Perdóname, pero eso cambia todo. Que venga con ese señor Jet, cambia todo. Pero bueno, te lo respeto. A mí Tripwire no me gusta porque nunca me ha gustado. No sé qué tiene esta figura. No me parece divertida. No la tuve de chico. Menos mal, porque de paso esos colores son... Y no sé si el Tiger Force, maybe... No, el Tiger Force también es... Ahí está. El Tiger Force también es raro. Míralo. Es que los Tiger Force todos son raros, pero... Tiger Force es extraño. Es una serie extraña. Vamos a dedicar un episodio completo. Nada más de Tiger Force. Tiger Force, sí. Sí, tenemos que hacer un episodio de Tiger Force. Uno de Knife Force. Uy, pero Knife Force sí me vas a agarrar mal. Porque yo no los tengo todos. No importa que no los tengamos todos. No los he podido conseguir todos. No, y mi subgrupo favorito, lo adelanto, es Slaughter's Motorers. Porque esos... Uf, ven, esos colores... El mío es Python Patrol. Python Patrol es muy cool. Pero con Python Patrol yo tengo el mismo problema que tengo con Tiger Force. Que, a ver... Vamos a enfrentarnos a una unidad terrorista. En una selva. Y estamos todos vestidos animal print. Aquí hay una vaina... Muestra, muestra el Tripwire. O sea, yo no soy... Y el Duke que está aquí también con sus pantalones... Yo no juzgo a nadie ni nada, pero eso está bien raro, güey. Eso está bien raro, güey. Bueno, pero es que ese... Bueno, no sé, no sé qué decir. Yo lo veía de niño con otros ojos. O sea, es que yo tenía el catálogo, el que era el larguísimo, el desplegable, que abajo traía Python Patrol y Tiger Force. Yo las veía, y claro, para mí eran versiones raras, y me encantaban, me encantaban. Yo veía el Crimson Guard de Python Patrol. Me encanta. No sé, tienen algo... Sí, ese título es muy cool. El Crimson Guard es muy cool. El Tiger Poe. El Tiger Poe de Tiger Force. O sea, el Aquatrimoto. Me encanta, me encanta. Están extrañas, pero sí, hay que hacer un episodio a esos subgrupos, nada más a esos subgrupos. Vamos ahora con la favorita. Yo creo que yo no tengo... ¿Favorita? A lo mejor, a ver, no te lo muestro. Obvio que en mi caso es Gunhole. Destro, muy buena elección. Muy buena elección. Destro, Destro. Porque es tremenda figura. Es bien difícil seleccionar una favorita en este grupo, pero... Sí, sí, sí. Bueno, y estaba con Wild Bill también, Duke, no sabía, la verdad. Duke es una buena opción. Con su maletín que se abre. Ajá. Es una belleza. A ver si se ve lo que tiene adentro. Tiene la Luger desarmada adentro. Ajá. Un fastidio conseguirse el Brickfist. Sí. Pero es que Destro es una señora figura. De paso, ese casco cromado no tiene competencia, ¿eh? Exacto, esa es la otra. Y además, bueno, no sé si es que la mía está en buen estado o es que el cromo era difícil de caérsele, pero está, es difícil, ¿sabes? O sea, el cromo está... No, es difícil conseguirla. No son cromos que se caen fácil. Pero tampoco es tan fácil conseguirla así como el que tienes tú. El tuyo está íntegro. Precioso. Bien. Bueno, y Destro, te digo, las versiones de Destro que han sacado después me encantan todas. La verdad. Que si el dorado y... Escuriendo el Pim Daddy también. Claro, claro, claro. Bueno, cool. Terminamos en buen tiempo, men, con todas las figuras del 82. Vamos a hacer los plugs antes de despedirnos. No se olviden, ratas peludas, abajo están en los links. Vean Plastic Chat. Es una versión parecida a Galaxia, pero en inglés. Hay varios episodios publicados. Sin embargo, en la cuenta de YouTube, de Plastic Universe, hay unos episodios que grabamos en Ultracon que quedaron bien cool. Estos son a través de Vimeo. Los links están abajo. También, a pesar de que Juanca menciona a la competencia, está Plastic Crack. Está disponible en Amazon y está disponible en Vimeo también. Los links están abajo. Apoyen, apoyen, no sean ratas. Está en inglés. Apoyen, apoyen, apoyen. Y no se les olvide que se me va el audio aquí. No se les olvide que ahora también en la versión audio estamos en Amazon Music. Vayan y dejen cinco estrellitas y un comentario. Niki, escríbenos. No puede ser que tú no hayas dicho nada. Apoyen, compartan. O sea, si son 100 personas y se lo mandan a traer a amigos, son 300 personas que nos ven. Y no es que estamos muriéndonos por views o adulación. Simplemente es una forma de mantenernos relevantes y que esto pueda seguir caminando y que tenga sentido hacer esto. Nosotros lo estamos haciendo muy felices porque pasamos cuando podemos una hora, a veces más, hablando de pistoladas y de cosas que nos encantan. Pero nada. Gracias, Juanca. ¿Viste? Este episodio quedó muy cool. Gracias a ti, Guille. Sí, sí, sí. A pesar de que mi cámara... Pero este episodio quedó muy cool. Yeah, Joe 83, man. Joe Joe. Joe Joe. Nos vemos la semana que viene, Juancho. Seguro. Un abrazo, Guille. Vale. Bye a todos. Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información, vayan al Facebook. Estamos como Plastic Universe. O en Instagram como Plastic Crack Film. Y recuerden, Galaxia de Plástico estará todos los miércoles acá en Plastic Universe y al día siguiente en Spotify, Apple Podcasts, iHeart Radio, Amazon Music y muchos, muchos más. El podcast se publica al día siguiente de que el video salga en YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita, denle a like y todo lo demás que se hagan en estas cosas para que nos apoyen, coño. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico. Galaxia de Plástico.